Si siempre has creído que podrías sobrevivir en una película de terror, el gran campamento del horror te da la oportunidad de probarlo. Este es un campamento que toma lugar en Los Ángeles, en el cual de 8 de la noche a 8 de la mañana, serás continuamente acosado por monstruos y asesinos, interpretados por actores, que tienen todo el permiso para arrastrarte, asustarte, robarte y hasta raptarte. El costo de este campamento de terror es de alrededor de 300 dólares, e incluye tu casa de campaña, comida y la cacería del infierno, que es un juego de pruebas diseñado para que ganes muchos premios. Sin embargo, no será nada fácil, ya que primero te harán vivir en carne propia las escenas más escalofriantes de una cinta de terror. Así que prepárate, ya que los obstáculos van desde mantenerse muy quieto en la oscuridad, mientras que un monstruo respira en tu oído, hasta ser raptado por un sujeto con una camioneta blanca, que tiene escrito a un lado, dulces gratis. Si el miedo se apodera de ti y lo único que quieres es salir corriendo, no te preocupes, si ya no deseas seguir jugando, eres libre de salirte cuando lo desees. Únicamente tienes que decir la frase clave, que es, quiero a mi mami. ¿Qué opinas? ¿Entrarías en este campamento? Para Emociones Fuertes, el gran campamento del horror.